Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de un nuevo concurso y del micrófono Rode NT-USB Mini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de dos temas. El primero, el micrófono Rode NT-USB Mini, que es este micrófono que tengo aquí enfrente y del cual ustedes están escuchando. Y en segundo lugar, acerca del lanzamiento de un nuevo sitio y un concurso que vamos a realizar con respecto a este mismo. Así que vamos a ver el siguiente promo. Pues como pudieron ver, aprendedavinciresolve.com es el nuevo sitio que estamos lanzando. De ahí ustedes van a poder entrar y tomar el curso de certificación en DaVinci Resolve, el curso oficial de certificación en DaVinci Resolve y también el curso avanzado oficial de certificación en corrección de color de DaVinci Resolve. Y para celebrar esto, estamos lanzando un nuevo concurso, un concurso con el cual ustedes podrán participar para ganar una de dos certificaciones oficiales en DaVinci Resolve sin ningún costo, cortesía de este nuevo sitio, aprendedavinciresolve.com. Lo único que tienen que hacer es entrar a cinegital.tv, diagonal concurso Resolve, insertar sus datos y mientras más pasos de los que vienen ahí generen, más posibilidades tienen de ganar. Esto es aplicable a cualquier parte del mundo, no tenemos ningún problema y el concurso se celebrará dentro de 30 días. Mientras más acciones realicen, más posibilidades tienen de ganar una de estas dos certificaciones, cada una con un valor de 184 dólares. Así que los invitamos a entrar a cinegital.tv, diagonal concurso Resolve para participar. Y sobre el NT-USB Mini, es el micrófono que ustedes han estado escuchando. Si les suena NT-USB es porque probablemente hayan oído acerca de este micrófono que tenemos acá. Este es el NT-USB original. Este salió en el 2014 más o menos y fue el primer micrófono de condensador propio de Rode que salió al mercado. Este que tenemos aquí es la evolución de este micrófono que tenemos acá. Y es un micrófono de condensador obviamente con calidad de estudio que funciona mediante un cable USB. De hecho tiene una entrada USB-C y lo conectamos directamente a nuestra computadora. Funciona con Windows, funciona con Mac, no necesitamos ningún tipo de controlador ni nada por el estilo. Y la realidad es que la calidad de audio es bastante buena. Como pueden escuchar, no se oye prácticamente ningún ruido exterior. El nivel de audio es bastante bueno. Y el mismo dispositivo tiene también la opción de poder conectar audífonos para monitorear nuestra señal y poder escuchar. Entonces ahora que estamos tan metidos en videoconferencias, en llamadas, en Zoom, en Google Meet, en Teams, etc. El tener un micrófono de buena calidad se vuelve indispensable y sobre todo un micrófono que nos ayuda a cortar todo el ruido exterior. Y lo mejor de todo es que este micrófono tiene un precio aproximado de 100 dólares. Este micrófono originalmente costaba como 160, 170. La gente de Rode en esta nueva versión le aumentó las características y le bajó el precio a 100 dólares aproximadamente. Entonces es una excelente opción. Creo que la calidad de audio, como pueden escuchar, es bastante buena. Y también por el tamaño se vuelve muy portátil. Este micrófono, como pueden ver, es más o menos como del doble de tamaño. Ya una vez nos tocó viajar con uno de estos. Yo tenía que hacer un doblaje de una producción y estaba de viaje. Entonces tuve que llevar esto. Obviamente esto ocupa mucho más espacio en la maleta que este. Este es muy pequeñito e incluso viene con una base. En este caso lo tenemos montado sobre el brazo PSA1 también de Rode. Pero también viene con una base, esta base que tenemos acá, que es una base magnética. Entonces con esta base y el micrófono pequeñito que más o menos mide 15 centímetros, con esto lo podemos guardar sin ningún problema en nuestra maleta y llevarlo a cualquier otro lugar si es que tenemos que salir, etc. o cambiarlo de posición ocupando muy poquito espacio. Y como lo pueden escuchar, la realidad es que la calidad de audio es muy buena, el tamaño es muy compacto y no le pide nada al NT-USB original. Pues si tienen alguna duda, algún comentario sobre el micrófono, por favor ingresen sus preguntas aquí en los comentarios y haremos todo lo posible por contestarlos. Y les recuerdo, el concurso para ganar una de las dos inscripciones al curso certificación de DaVinci Resolve está abierto. Pueden entrar a www.cinegital.tv-concurso-resolve, vamos a dejar la liga aquí abajo y pueden visitar también la página en aprendedavinci-resolve.com Pues eso es todo por hoy, me despido, mi nombre es José Luis Zamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv Muchas gracias, adiós.